Tratamientos. El tratamiento de un queratocono depende con frecuencia de la severidad de los síntomas que se presentan. Durante las primeras etapas de la enfermedad, la visión se puede corregir con anteojos. A medida que la enfermedad progresa, es posible que se necesite usar lentes de contacto rígidos para que no haya distorsión severa de la visión. Pero estas medidas no curan o detienen la afección. Es importante que el paciente no se frote los ojos, ya que esto puede agravar los síntomas. Además, se debe usar gafas de sol al aire libre para ayudar a retardar o prevenir el progreso de la enfermedad. El único tratamiento quirúrgico del queratocono es el trasplante de la córnea. Pero las siguientes medidas pueden demorar o prevenir la necesidad de esta operación. Energía de radiofrecuencia alta e implantes corneales. Cambian la forma de la córnea, de manera que los lentes de contacto funcionen mejor. Entrecruzamiento corneal Es un tratamiento experimental que provoca que la córnea se vuelva dura. Luego se puede dar nuevamente la forma adecuada con corrección de la visión con láser. ¡Gracias! ¡Gracias!